El capitán Lionel Messi Qué grande hoy Lionel Messi Lionel Messi estaba entrevistando para organizar una acción de Fernández Pero este, la definición de Lionel Messi es espectacular Cómo le pegaste esa pelota Leo Cómo le pegaste esa pelota Lionel Messi Qué calidad sobre el palo de la mano derecha de Galese Dos de momento para el equipo arrepentido Cero para Perú Gonzalo y Ricardo Bueno, cuando quería a Argentina, Argentina simplemente hizo ensayo Hice una pelota, pero sí, sabía que Fernández está bien ubicado Una vez yo sabía que Fernández está bien ubicado Llegaba Álvarez, pero encontró una vez Luego de su gallo vio a Messi